El tiempo pasó con la estrella fugaz Nuestro amor falleció sin razón Me iré a tu cielo a volar Con tiempo, nada es que no te puedes detener Ya no puedo Sin tu amor, no sé qué voy a hacer contigo Sin tu amor, no sé cuál sea mi destino Sin tu amor, el mundo me irá sube aclip 1, 2, 3, 6, 5, 6, 6, 9, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 10, 9, 10, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 13, Jr. Y tiene nada que volver a querer devolver a tener Depérate mi car... Mis ojos tonan por mí Me haces tu fuerza y no lo puedo dejar No se como te demi das ,dejo mal, ¿decnia? A Irelandazo y mi gusta pongo un trozo de papel Jugasas con Lessons sin gracia sin gracia Porque, porque, tuve que enamorarme de ti Ya eres de cómo te quisiste y luego te perdí Yo creo que eso resulta sin los ojos de Dios Me gusta mucho, pero tú me vayas en tu corazón Pero un día toca la punta de lo que seguía por ti Y pensaba que sí, aunque es lejos de mí Acorda que no me entiendan aquellos recuerdos Y en mi cuenta ser un amor feliz que te quiero Sin tu amor, sé que vaya a ser contigo Sin tu amor, no se fuerce a mí de ti Sin tu amor, el mundo ha caído su samen a mí Como un amor disfruto O sea la espodía o delante de la ciudad Y ahora te muer tochas en cuenta Lo caños stole, y me volvemos a ver ¿Por qué no te quito darte en tu corazón? El amor en ti ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí!